El 31 de diciembre, el Ministerio de Salud informó que la campaña de vacunación contra el sarampión y la roviola se extendía hasta completar al menos un 95% de la cobertura a nivel nacional. A la fecha en Magallanes, la cantidad de niños inmunizados es de 8.449, lo que representa un porcentaje de cobertura del 76,8%, faltando por vacunar a 2.554 menores. La cifra de vacunados aún no es suficiente para asegurar la protección de la población, por lo que la Secretaría Regional Ministerial de Salud reiteró el llamado a los padres a acudir a vacunar a sus hijos, con sentido de urgencia, porque este beneficio tiene una fecha de término inminente. Recordemos que pueden acceder a la vacuna de manera gratuita los niños de entre 1 y 5 años, 11 meses y 29 días. Con el objetivo de facilitar el acceso a las familias para que inmunicen a sus hijos, el vacunatorio de la Seremia de Salud de Punta Arenas, ubicado en Balmaceda 756, ha atendido de manera extraordinaria este sábado 8 de enero de 10 a 17 horas. Tenemos el vacunatorio de la Seremia abierto para continuar con la vacunación de los niños que están pendientes aún de la campaña Sarampino y Rubiola, hasta que logremos una cobertura del 95%. Llevamos en estos momentos como 78, así que vamos a tener abierto el vacunatorio desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Cabe señal que además, durante la semana se atenderá de lunes a jueves de 15 a 17 horas y los viernes de 15 a 16 horas.